Así, rodeado de tu cuerpo, sentí cada noche toda tu pasión Así, sin una palabra, solo tu mirada, que no más razón Voy a llevarte hasta la cima del placer, sentí tu oliva una bella y sobre mi piel Solo vi sobre la posibilidad, dime cómo hacer tu sueño de vida Para mí, rodeado de tu cuerpo, sentí cada noche toda tu pasión Así, sin una palabra, solo tu mirada, que no más razón Quiero verte tenir mi alma, tengo el corazón Quiero04 te Victoria, mi reina me watan más Quiero verte体, mi reina me co dio Quiero verte pike, mi reina me watan más Todo mi reina me fatiga Así